Música Los 210 del nuevo ciclo escolar 2012-2013 se trabajarán sin contratiempos, garantizó el líder de la sección 18 de la CENTE, Jorge Cázares, quien anunció que los profesores democráticos estuvieron preparándose durante el periodo vacacional en un nuevo programa educativo. Hemos estado convocando a cursos ahora en periodo de verano en el marco del receso escolar, de tal suerte que eso no es lo importante, lo importante es que podamos avanzar todos, los maestros, los padres de familia. En entrevista el líder sindical aseguró que la CENTE pondrá todo lo que esté a su alcance para que no haya conflictos en el próximo ciclo escolar. El aportar todo nuestro esfuerzo para que la situación de la educación en Michoacán mejore, que incluso avancemos en la construcción de un modelo educativo, porque tenemos esfuerzos que se están realizando ya, en donde los compañeros laboran. Este lunes que inició el ciclo escolar 2012-2013 en Michoacán y en el resto del país, tuvo su ceremonia en la Escuela Secundaria Técnica Nº 42 de Tarímbaro. Con información de Ramsey II, Informa Cuasar TV. Música Música